Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Este 8 de marzo, las mujeres indígenas paramos para denunciar el sistema judicial decolonial, racista, patriarcal y capitalista contra la violencia institucional y represiva por la libre determinación de nuestros pueblos, por la libre determinación de nuestros territorios contra los feminicidios indígenas y contra el racismo contra la trata y la prostitución infantil, la transfobia y los travestisidios paramos por la plurinacionalidad de todas las luchas territoriales Somos las nietas de todas las indias que nunca pudieron matar Este 8 de marzo, paro plurinacional e internacional de mujeres, travestis, lesbianas, trans Y a los grupos quieren dar los sueños En una sola voz y un sentimiento Porque yo convirtiendo en nuestro viento ¡Gracias! ¡Gracias!